Bienvenidos una vez más a mi canal Ana y un poco más de cupones y quería compartir con ustedes de esta alerta de especial mis amigos en esta noche quiero decirles que hoy tuve un día súper feliz porque hice varias compras en Rite Aid y ahorré muchísimo dinero déjenme decirles que ayer cuando yo pasé después que salí del trabajo vi que había muchas de estas rasuradoras en una caja y entonces le pregunté al manager ¿por qué tienen eso ahí? ¿están en especial o algo? y él me dijo que estaban a 75% off una mayormente cuesta 12.49 así como lo ven 12.49 estas son las que traen 16 de la marca Simply Venus Gillette Daisy quería decirles que esto cuesta 12.49 y está a 75% off lo que lo deja por 3 dólares con 24 centavos mírenlo aquí Daisy 12 count 3.24 cuando yo las vi yo le dije no, no las voy a comprar ahora porque yo tengo cupones en la casa y quiero enseñarles los cupones no sé si ustedes son como yo que yo siempre ando imprimiendo todos los cupones que veo en coupons.com porque uno nunca sabe cuando lo va a necesitar pues fíjense hay cupones de 3 dólares en una en coupons.com estos son los que yo usé este cupón que está aquí miren como ven aquí exactamente esta dice en una Daisy Disposible de 4 o más 3 dólares y también hay uno de 4 dólares en 2 ok estos cupones yo los tuve en coupons.com entonces yo fui hoy vine ayer me preparé recorté todos estos cupones que tenía y fíjense cuántas compré aquí yo tengo 9 paquetes cada una trae 16 rasuradoras salieron por 3 dólares con 24 centavos como lo ven ahí miren Daisy 12 count 3.24 y miren mi cupón aquí de 3 dólares aquí pueden ver que tienen un 75% miren 9.75 menos 3 dólares básicamente yo pagué 24 centavos por cada una pero eso no se quedó ahí mis amores fíjense que ellos me dieron a mí 300 600 plenty points que yo me quedé sorprendida miren acá en este recibo porque hice compras separadas miren 600 plenty points es decir que todo esto a mí me salió totalmente gratis totalmente gratis yo compré 5 en una transacción y compré las otras 4 en otra porque ustedes saben que Raray tiene esto de que no pueden usar más de 7 cupones a la vez entonces fíjense con la compra de 24 dólares de Gillette o Venus le van a dar 600 plenty points y todas estas son marca Gillette entonces fíjense acá donde lo dice 600 plenty points por la compra de Gillette o Venus y miren aquí mis 600 plenty points mis amigas esto fue más que gratis cuestan ahora mismo 3.24 con el 75% off el precio regular es 12.94 y yo usé un cupón de 3 dólares en cada una de ellas que imprimí de coupons.com fíjense bien un cupón dice One Daisy Disposable Racer de 4 counts o más y esta tienen 16 así que espero que vayan corriendo a Raray y cojan de esta alerta de este especial yo sé que ustedes van a ahorrar muchísimo pueden mandar esto un paquete es suficiente para una familia porque traen 16 fíjense dice 15 más una 16 espero que puedan apurarse comprar todas estas daisys rasuradoras o rastrillos como alguna de ustedes les dicen en la farmacia de Raray y puedan ahorrar mucho dinero que pasen buenas noches